Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 posters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Bueno, pues vamos a ver el trailer de X-Men Apocalipsis. Sube la escala de destrozo frente a películas anteriores. Más personajes. Creo que Olivia Moon va a ser una clave esencial de la película a nivel córnea. Es decir, a los seguidores de X-Men nos va a gustar, de los cómics de X-Men nos va a gustar, esta aparición de este personaje de mariposa mental que interpreta a Olivia Moon. Y fíjense, yo creo que el personaje de Jennifer Lawrence va a ser el gran beneficiado de todos los que ya conocemos en la saga de X-Men. Jennifer Lawrence va a ser el personaje de Mística, que va a ser menos mística que en ocasiones anteriores. Va a ser el gran beneficiado de esta entrega, de esta película. Va a ser el principal beneficiado. El que más crezca, el que más... La propia Jennifer Lawrence me convence mucho más en esta película que en otras anteriores. Y ahí está la clave en Apocalipsis. Como funcione Apocalipsis, si Apocalipsis funciona, la película funcionará. Los cuatro jinetes de Apocalipsis, Magneto, como jefe de esos jinetes, eso ya les digo que va a funcionar seguro. La escala de destrozo superior, Apocalipsis. Esa es la clave, esa es la duda, la incógnita. Mi impresión. Los jinetes funcionan seguro. Jennifer Lawrence funciona seguro. Apocalipsis. Si funciona Apocalipsis, la película funcionará mucho mejor. Pero desde ya... Hay una clave clara. Jennifer Lawrence es la que se come la tostada en esta película. Eso se ve ya directamente en el tráiler. Y aparte de eso, pues ya digo, probablemente el arco de desarrollo del personaje de Magneto puede ser interesante. Pero Jennifer Lawrence es la gran beneficiada. Increíble. O sea, el planteamiento... Sí, 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 ya. No le tengo miedo. Magneto. Es mi madre. Muy hábil. Muy hábil. El reclutamiento... La fase de reclutamiento del tráiler es muy hábil. Ya ha estado en otras... Estaba en X-Men, en la nueva generación de X-Men, cuando retomaron sin Bryan Singer y tal. En el reboot... No era un reboot, perdón. En la continuación de la cuarta película de la saga. Ahí estaba el tema reclutamiento, era interesante. Y aquí lo han retomado porque lógicamente les interesa. Pero, ojo, sentido del humor. Ese diálogo entre Jennifer Lawrence y Mercurio, sobre quién es el padre de Mercurio, ese es el sentido del humor que puede interesar. Magneto. Es mi padre. ¿Qué? Él y mi madre, ya sabes. Sí, ya lo sé. Porque es el que incorpora, digamos algo más, un toquecito Marvel, una pincelada Marvel. Hay otra duda aquí, una duda interesante. Ya les digo que los cuatro jinetes de Apocalipsis van a funcionar. Tenía cuatro seguidores. Como los cuatro jinetes. Eric, no te unas a ellos. Fuese lo que fuese lo que viste en mí, lo enterré con mi familia. Juntos limpiaremos la tierra. Seguro. Arcángel. Va a funcionar. Mariposa mental. Va a funcionar. Magneto. Tormenta. Todos van a funcionar. Ahora bien. Pregunta. ¿Van a funcionar los nuevos, entre comillas, X-Men? Jean Grey. Cíclope. Os habéis aplicado. Nos han ayudado un poco. Esa es la clave. ¿Van a funcionar al nivel de los cuatro jinetes? Si funcionan al nivel de los cuatro jinetes y si funciona Apocalipsis, esta película es ya claramente mejor que todas las películas anteriores de X-Men, salvo la primera y la segunda que dirigió Bryan Singer. Y a nivel espectáculo va a superar a esas dos. Espectáculo visual, me refiero. Y esa es la clave. Pero ya digo, la clave es, van a funcionar los nuevos X-Men, del amigo Xavier, van a funcionar al nivel o se los van a comer los cuatro jinetes del Apocalipsis. No todos podemos controlar nuestros poderes. Pues no lo hagas. De Apocalipsis en este caso. En el tráiler, da la impresión de que los cuatro jinetes se comen a los nuevos X-Men. Y otro detalle que tiene esta película, que a mí me atrae bastante, me hace ser optimista, es ese juego que incluye de acercarse más a las viñetas de la época Chris Claremont, en los cómics. De acercarse más a los cómics. Para mí, de todas las que ha dirigido Bryan Singer de Mutantes, esta es la que más se acerca a los cómics. Y después, sobre aparece Lobezno, no aparece, cuánto aparece, cuánto está, cuánto no está. Mi opinión. Piensen en la contribución de Han Solo en el episodio 7 y reduzcanla más de tiempo y de aportación. Es una sospecha. Esto es un tráiler. Yo no he visto la película. O sea que me estoy arriesgando mucho. Creo que Lobezno va a estar en una clave muy cercana al cameo. Es una impresión que tengo. Yo no esperaría que estuviera mucho tiempo y tal. Ya digo, esta es la película de X-Men de Jennifer Lawrence. Esa es la impresión que me da este tráiler. Lo dejamos aquí para no destripar más, porque ya es un tráiler largo que cuenta mucho. Y iremos hablando más de esta película según se vaya acercando el estreno. Y ya cuando Usero y yo la veamos, haremos nuestro vídeo. Venga, hasta luego.